hola y bienvenidos queridos suscriptores de notifanáticos el actor andrés garcía de 81 años tuvo que ser hospitalizado recientemente por un percance por aparatosa caída que le dejó heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo el mismo actor mexicano contó en un vídeo que todo fue consecuencia del deterioro de su estado de salud que va decayendo cada día más razón por la que siente que está cerca del final y es que garcía tiene varias enfermedades entre ellas una que no tiene cura y es potencialmente mortal por lo que no es extraño que visite con frecuencia los hospitales el protagonista de pedro navajas aseguró que por los excesos del alcohol en sus años mozos resultó con cirrosis enfermedad que no tiene cura y que puede terminar con su vida la cirrosis no sólo es una enfermedad potencialmente mortal señala mayo clinic sino que además puede provocar molestias como fatiga pérdida de peso hinchazón en las piernas pies y tobillos y hemorragias o hematomas el actor mexicano además sufre de la presión perdió la memoria inmediata y hasta tiene problemas de audición confesó en el programa lamentamos esta fuerte noticia los mejores deseos para el actor en esta situación no olvides suscribirte darle like y compartirlo con tus amigos tu canal notifanáticos